Me llamo Angelina, estoy de Ricardo González y tengo ocho años. Pues vengo a trabajar en temporadas calaveras. Tengo de 320 que está colgando ahí mi chalán. Voy al merenguero porque mi papá trabaja, hace tipo de dulces. Y desde chiquita yo le llamo a la paletita. Yo solita hice estas. También ayuda a rayar, a pintar y pues las, y como yo las blanqueo y así ya mi mamá ya las raya. Llevamos más de 20 de años aquí. Yo ya estaba bebé cuando crecí, pues ya aprendí. Polloacán, aquí en frente de los viveros. Si gustan venir, pues aquí estamos, hasta el 2 de noviembre. Muy bien.